Bienvenido a otro de nuestros videos de mis religiones Yoruba, el tema que voy a estar tocando hoy es un tema que hay que tocarlo con pinza, es un tema muy pero muy significativo dentro de nuestra religión Yoruba, el tema de hoy, que se debe hacer cuando se muere un religioso, bueno ya entrando en tema, con respeto me permito compartir algunas apreciaciones sobre este tema, pues es de gran importancia que todos conozcan del mismo, es uno de los temas más significativos dentro de la religión Yoruba, poco difundido y por eso se debe aclarar muy bien y ser conocidos por todos, para los Yoruba existe una ceremonia tan importante como el nacimiento de un santo y esta tiene que ver con los rituales de muertorio o fúnebres, la muerte, los egos y los rituales fúnebres son muy sagrados, pues en las creencias religiosas yoruba y por ende en la afro cubana, es tan implícito y explícito el hecho que todos transitaremos en ese camino algún día, por eso el respeto a los difuntos, a los egos y a los orishas santos. Cuando un miembro de la comunidad religiosa fallece, se debe llevar a cabo una ceremonia mortoria que implica varias etapas, por una parte se debe realizar la ceremonia de Iyo Ni Ituto, conocida mejor como Ituto. Esta ceremonia es muy importante, pues durante ella los orishas santos que nacieron con el religioso, o los egos que acompañaron a la persona durante su vida, o las fuerzas espirituales que rigieron a la persona en vida, sea palero, santero o ifá, lloran por su hijo fallecido y porque no lo pudieron salvar de la muerte a pesar del pacto de Ikú con Orula. Pues Ikú, la muerte, siempre busca la manera de burlar el pacto contraído y llevarse al ser humano al mundo de los egos, o a la tierra de Timbelese en Araorún, el cielo. Y los orishas lloran porque conocen esta verdad y a pesar de todos los consejos no pudieron salvar a su hijo, y por eso bajan a llorar a su hijo caído. De allí la importancia de tener medium o montadores de estas entidades o deidades durante la ceremonia del Tutu, para que las mismas puedan llorar en la tierra a sus hijos. Esto es un homenaje que los orishas y los egos le hacen a su hijo fallecido. El fallecido también llora al lado de sus deidades por haber fallecido, y tener que dejar la tierra de Araeje, el mundo físico, para reunirse con el mundo de los egos o la tierra de Araorún, y más llanto le produce al fallecido darse cuenta de sus errores y equivocaciones, o en los casos en que no pudo cumplir su misión en la vida, en los casos en los cuales fue arrebatada su vida, asesinato, o en los casos en que fue interrumpida su vida por miedo o emociones, suicidio, sin poder concluir su plan de vida y sin que su energía de vida hubiese concluido. En este sentido el Ituto tiene por finalidad librar el alma, para que cumpla con el destino que le corresponde ante el Supremo, como también consultar la voluntad de las deidades que lo acompañaron en este mundo, a fin de saber si ellas quieren la dicha del alma o quedarse cumpliendo una misión con alguno de los familiares de sangre o de sopera. La palabra Ituto se relaciona con refrescamiento, de alguna manera lo es, pues tanto al fallecido como sus secretos se le hacen rituales que permiten que los nexos y compromisos establecidos con Araeje se rompan completamente, revelando el alma de sus obligaciones y responsabilidades. En Ituto se da el proceso en que el alma habrá de seguir para desprenderse definitivamente de la tierra. Cuando la persona tiene otra consagración, primero actuarán los paleros, después los iguoros y por último los avalaos, en cada caso se realiza el Ituto conforme a cada doctrina religiosa. Cuando un santero muere, el cuerpo muere, pero recuerde que el espíritu no, ni el santo que le hicieron en la tierra. Por eso se celebra la ceremonia del Ituto, apaciguamiento o sacar los pies del cabildo, para despedir al santo, dando así camino a sus orichas. Muchas veces los orichas desean unirse con su hijo, o el hijo quiere llevárselos a la tumba, lo que no dispensa a su oro y leo lofi, misa católica gregoriana de eterno descanso al difunto a los nueve días. Los orichas reciben la confirmación de que su hijo está muerto, Okuo, y cuando el que se queda es el ángel de la guarda del iguoro, o algún otro oricha, es que la persona que falleció no estaba cumplida, y se fue, pero todavía no debía haberse muerto. Ahora bien, este llanto de los oricha y los egun, y el llanto del mismo fallecido, queda plasmado en los objetos sagrados y otanes durante la ceremonia del Ituto. Ahora, escuchen bien y les repito una vez más, estas lágrimas y llantos quedan plasmadas en los objetos sagrados, como collares, vasijas, soperas, y otanes que pertenecen al fallecido, y que le fueron entregados durante cada ceremonia que realizó en vida. Por eso, se consulta a las deidades el destino de cada una de ellas. En caso de que se herede algún otan o objeto sagrado, es importante saber que dicho objeto tiene aún las manos del muerto fallecido, o lágrimas en dicho objeto que le perteneció. Asimismo, también las lágrimas del oricha o deidad en dicho objeto sagrado heredado. Por eso, en el mismo acto del Ituto, o en una ceremonia aparte, se debe realizar otra ceremonia mortoria conocida como sacar las lágrimas o cambios de mano. Esta ceremonia se refiere a depurar o refrescar los objetos heredados del difunto para que los mismos sean fuentes de protección y bienestar para la persona que los heredó. Cambio de mano Hay que sacar las cargas del difunto, o sea, quitar las lágrimas del objeto heredado. El que hereda una piedra de santo es para su bienestar, salud y desenvolvimiento, en que se materializa el oricha. Por eso, se debe celebrar otro rito para quitar de los otan las manos del muerto o lágrimas. Se supone que los oricha se quedan con fin de cuidarnos y de ayudarnos en nuestras vidas. Los herederos del santo reciben también los meresteres del respectivo oricha. El santo adjudicado, al morir el segundo dueño, no se tirará al suelo nuevamente. Solo se le dará obi o miyuto, coco y agua. Su dilagún se pondrá en un baño blanco y acompañarán al difunto. Tras el entierro, la familia vuelve a la casa y reposa hasta el noveno día y la ceremonia del desayuno. La ceremonia es muertoria, como es el desayuno con el difunto, donde se le enseña al difunto que ahora él o ella oficialmente se ha convertido en un ego para el ilé. Existe también el luto que se guarda para el caído y las honras merecidas dentro de nuestra religión dependiendo del grado religioso del fallecido o de las consagraciones recibidas en vida por el fallecido. Ahora, mucho ojo a esto que les voy a mencionar ahora. Estas ceremonias no son contrarias a las ceremonias propias de otras religiones. En el caso de que la persona haya sido creyente de otra doctrina religiosa, se puede llevar a cabo las ceremonias propias de cada religión que en vida acompañó al difunto, como es en el caso de los católicos que acostumbran a realizar el velatorio y luego del entierro la comida en familia en honor al difunto. Posteriormente, se prepara para el novenario o ceremonia que se lleva a cabo para sacar el muerto de la casa, para que siga su nuevo camino en el mundo de los espíritus. También se les puede mandar a oficiar las llamadas misas gregorianas, que son 30 misas seguidas, las 9 misas o novenario en la iglesia. Estas prácticas se pueden perfectamente realizar por los familiares del difunto, siempre respetando que el difunto tenía además otras creencias religiosas y que, por lo tanto, se debe concluir las ceremonias que unen al difunto con la tierra. Es obligación de cada religioso en vida preparar a sus familiares para que respeten su voluntad y creencias religiosas y para que una vez que desencarnen, les sean realizadas las ceremonias muertorias propias a su doctrina religiosa. También es importante que cada persona conozca que si recibió algún objeto sagrado por nuestra religión, bien sea la palería o congo, o la regla de Ocha y Fa, según la tradición, se debe realizar las ceremonias de Ituto, aunque los familiares no practiquen dichas creencias, es por respeto a la decisión y voluntad en vida del difunto. Ahora escuchen bien esto, si la persona se separó de su casa religiosa o siguió otro camino religioso, luego de recibir prendas consagradas, debe saber que sigue atado y por eso se debe realizar las ceremonias respectivas. Si los familiares desconocen que algún pariente practicó y recibió algún objeto sagrado perteneciente a alguna otra religión y después de fallecido se entera y lo encuentra dentro de sus cosas guardadas íntimamente, es el deber de ese familiar consultar con los sacerdotes respectivamente y conocer el destino de esos objetos sagrados. Es deber del familiar hacer todo lo que sea posible para ayudar a su familiar fallecido a tener descanso y paz en su alma, para que continúe el destino que los domares le tenga encomendado. Esto es todo por ahora, nos vemos en otro de nuestros videos de mi religión en Yoruba, si antes mencionar que no hay religión mala sino malos religiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!